Muy buenas a todos, amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, a vuestro amigo Brad Pite comentando Y bueno chicos, pues aquí os traigo Nuevo vídeo de PES 18 Hablando sobre el evento de ayer Sobre las impresiones de la gente que pudo probarlo Fijaos el menú, ahí veis la selección De equipos, y bueno pues Hostia, estoy viendo, estoy viendo Lo que estoy viendo, eh, eh, jamoncito Por ahí, fruto seco Madre mía, cómo os trataron, ¿no? A la gente que pudo Ayer el evento, bueno, fijaos, las caras De PES 2018 comparándolas Con PES 17, mira la disco, mira la De Mbappé, increíble, chico Y la de Sergio Ramos, también mucho mejor Este es el menú provisional Creo, eh, no creo que este sea el menú La verdad que lo veo un poquito soso el menú de Si ese va a ser el menú de PES 18 Juego completo, la verdad es que lo veo un poquillo soso Ahí tenemos a Firmino, algunas caras De, en este caso del Liverpool, pero bueno Os voy a comentar las impresiones De las personas que pudieron Probar PES 2018 En el evento de Barcelona, ¿vale? Diferentes impresiones que la verdad Merece la pena que escuchéis Por ejemplo, han comentado que este año Será más jodido meter gol Los porteros son muy buenos O Black es una bestia Luego también a simple vista Pues parece similar, pero no Disparos, pases, movimientos Animaciones, in-game Son diferentes a PES 2017 Otro punto muy positivo Los nuevos amagos de L1 Más joystick derecho En conducción de balón Están muy bien, ¿vale? La velocidad de respuesta de los regates Son mucho más rentables Los regates este año Además que hay mayor diversidad De animaciones con cada regate En diferentes jugadores, ¿vale? Luego también el tiempo de juego es más lento Esto ya lo sabíamos Pero esto puede cambiar de aquí A la versión final Según comentan Rumbo a simulación total Y en manual una delicia Luego también el sistema de pases Es muy diferente Según comentan Ya no son tan precisos Y la potencia influye En cómo sale el balón Y en la altura También incide en el control El sistema de protección del balón Sin ser un sistema de impactos completo Es muy bueno Muchas animaciones y diferentes Según el jugador, ¿vale? Según el jugador que tú lleves controlado Pues se moverá de una manera o de otra Hará algunos gestos u otros, etc. ¿Vale? Cada jugador tendrá su propia identidad La iluminación y el césped Ha mejorado bastante A destacar las expresiones faciales Y la recreación de las caras de los jugadores Eso de las expresiones faciales La verdad es que es impresionante He visto un gameplay En este caso Brasil Contra no sé qué equipo era Y cuando estaban cantando el himno Los jugadores brasileños Se les notaba como la boca Cantaba en el himno O sea, increíble De verdad, eso no lo había visto Había visto que se les movía la boca Pero es que ahora Como que hacen con el labio No sé, es como que más real, ¿sabes? También comentan que en vídeo No se nota tanto la diferencia Pero con el mando en la mano Se nota muchísimo Muchas animaciones nuevas Y muchas en los porteros ¿Vale? Luego también hablan de los emparamientos Esos de los que os he comentado Pues bastante Ese retardo, ¿no? De un segundo Dicen que ya no son tan acentuados Pero he visto situaciones Que les ha costado reaccionar De momento La presión alta se nota Bueno, el tema de los emparamientos Sí que va a estar ¿Vale? Así que es un punto negativo En ese aspecto Después de todos los positivos Que he comentado hasta ahora ¿Vale? Luego el tema de los rebotes Habrá que ver la versión final Pero los porteros despejan Mucho mejor A los costados Como bien recordaréis En Pc7 A veces cuando un portero Rechaza la pelota La deja justo en el centro ¿Vale? Y eso pues permite Al delantero rival Pues agarrar la pelota O cogerla Y rematar a la portería ¿Vale? Entonces los porteros Pues ahora la echan a un lado Y pues bueno En la vida real Esto pasa A veces que echan la pelota Justo al centro Porque no tienen otra manera De blocar O de echarla a un costado Esto pasa en la vida real Así que no es un tema Demasiado importante También dicen Que los tiros han cambiado Ahora depende del golpeo El balón sube y baja Con su efecto Y depende de la calidad Del jugador Se van a las nubes O no Si el jugador Tiene un buen tiro ¿Vale? Pues irá a portería Depende de la potencia Que tú le des Pero si tiras Por ejemplo Con un jugador Que no tiene Un tiro demasiado allá ¿Vale? Pues el balón Se irá a las nubes Así que dependiendo Del jugador Con el que tiene Pues irá mejor el tiro O irá peor Eso la verdad Es que lo veo Bastante bien Lo veo bastante realista El sistema de regates Muy importante esto Chicos Esto si que me interesa A ver que dicen A ver que comentáis Coño Yo lo he visto Es broma Yo lo he visto igual Y eso que soy fan De los skills Eso si El amago Y los gatillos Cobran mucha importancia Pues sistema de regates Igual ¿Vale? Yo pensaba que En este PS18 Iban a aumentar La velocidad del regate ¿Vale? Pero parece ser Que no Que seguiría igual En PS17 No me desagrada ¿Vale? Podría ser un pelín Más rápido el regate Pero tampoco me desagrada Demasiado ¿Vale? Luego el tema De la sensación De tener que elaborar Mucho más Las jugadas Para crear peligro En este PS18 Pues según comentan Habrá que elaborar Mucho más Al ser un ritmo De juego Pues un poquito más lento Pues la jugada Tendrá que ser Más elaborada ¿Vale? No podemos ir ahí A lo loco Y ala Venga ¿Sabes? Entonces los centros No serán efectivos Ya en este PS18 Atención Para esos amantes Del centro chetado ¿Vale? Que estaba en PS17 Ya sabéis En PS17 El centro ese Estaba más que chetado ¿Vale? Y era una auténtica Losa en el online Si tú querías jugar Pues te enfrentabas A tíos Que prácticamente No sabían jugar Pero te podían ganar El partido Con tres centros Y ala A mí me ha pasado Que yo he jugado Partidos online Y con tres Cuatro centros chetados Me han ganado el partido ¿Vale? Incluso dominando yo El partido Y siendo superior Y me alegro mucho Me alegro mucho De que hayan arreglado Entre comillas Porque solo son Opiniones de la gente Veremos a ver Cuando yo lo pruebe Pero si esto es cierto Pues ole tú ¿Vale? Ole tú Porque ya no habrán centros chetados Y eso es una muy buena noticia Para este PES 2018 ¿Vale? Y atención Porque también comentan La libertad del balón ¿Vale? Si ya era buena la física En PES 17 Pues ahora Lo han mejorado mucho más Lo han pulido mucho más Parece que tiene vida propia ¿Vale? Así que el balón La física del balón Mucho más real Y atención Porque también podremos Cambiar las cámaras Desde el menú partido En online Podremos usar La cámara que queramos ¿Vale? Así que una Una muy buena noticia también Y bueno El tema del 3 contra 3 Atención Porque esto Yo creo que va a ser El modo estrella Este año ¿Vale? El 3 contra 3 Online ¿Vale? Ya lo comenté En un vídeo anterior Pero esto Es una pasada Es una pasada Tú podrás juntarte Con dos personas más ¿Vale? Y competir Con otras personas Con otros tres usuarios ¿Vale? O sea Podremos crear Como una especie De equipos O clanes De tres jugadores En online Para jugar Contra otros oponentes Es que va a ser Súper divertido Chicos Os lo digo Va a ser Una verdadera pasada Así que Que bueno Esto es todo Lo que se ha comentado En el evento De Barcelona ¿Vale? Yo creo que son Muy buenas sensaciones De En este caso De peseros Porque todas Estas opiniones Son de gente De pes ¿Vale? Es normal Que sea casi Todo bueno ¿Vale? Tiene que ensalzar Pero bueno Yo cuando tenga La versión La beta Online Pues diré Las cosas buenas Y las cosas malas De que me parece A mi ¿Vale? Siempre desde mi punto de vista Así que Estoy deseando ya Probar la beta online Que ya dentro de nada Chicos En julio La tenemos a partir Del 20 de julio Y jugaré bastantes partidos Cuando salga la beta online Y una vez que juegue Bastantes partidos Y haya probado Muchas cosas Entonces podré Analizar el juego Más o menos O dar mi punto de vista Muy bien chicos Pues os voy a mostrar Una serie de jugadas Regate Goles Que creo que son Bastante Bastante interesantes Y que merece Que lo veáis ¿Vale? Este vídeo Es de Volvi ¿Vale? Dejaré su canal En la descripción ¿Vale? Para que no haya ningún problema Así que Bueno Podéis visitarlo ¿Vale? Bueno La verdad es que Es increíble A mi me ha encantado Pero muchísimo Este vídeo ¿Vale? Una serie De jugadas Goles Regates Increíbles Fijaos este disparo Desde su casa De Augusto Un Brasil Borussia Dortmund Mira como se tira el portero Y atención Pues yo quiero ver Muchas animaciones del portero Quiero ver a ver Cómo se mueven Cómo reaccionan ¿Vale? Ahí está Una jugadita Fijaos a ver ¿Qué ha hecho? No me he fijado ¡Oh! Como la he engañado Con el regate ahí El regate clásico de PES ¿No? Fíjate este balón al paro Gabriel Jesús ¡Jesúsito! ¡Hombre! ¡Jesúsito! ¡Antonio José! Bueno Pues la verdad es que Muy guay Fijaos Brasil Otro ataque de Brasil ¡Atención! Que ahí sale el portero Como saca la pierna Neymar Aquí la tuvo Fíjate Neymar Y aquí solo frente al portero Se le intenta colocar El portero Tapa muy bien Y ahí otro ataque del Borussia Y ahí tenemos a Guamellán ¡Qué rápido es a Guamellán, tío! ¡Uh! Intentó la vaselina ¿Habéis visto que la vaselina No sale muy arriba, eh? Cuidado, eh Que pueden que hayan modificado El tema de la vaselina ¿Vale? No sale No he visto que saliera muy A lo mejor es que no le ha dado Demasiada potencia No he ejecutado bien la vaselina Pero Cuidado, eh Que pueden que hayan modificado El tema de la vaselina Y el disparo desde fuera Fijaos la jugada de Torres Cómo sale, eh Y cómo le pega ahí Cerquita del palo Qué buena jugada de Torres Y aquí Un Atlético de Madrid En Barcelona, eh En el Wanda Metropolitano Increíble Qué ganas tengo de pillar Al Atlético de Madrid Y jugar en el Wanda Metropolitano, tío O sea, tengo ganas de ver ese estadio Ya lo he visto Por imágenes, pero Y por gameplay Pero quiero verlo yo Aquí en mi casa, ¿sabes? Jugando Observando cada detalle Todo, tío Vamos a ver esta contra Cuidado con Griezmann Qué rápido es Griezmann, tío Cómo ha dejado atrás A los jugadores del Barça Y qué bien Qué contra más buena, chicos Atención, mira Eso cómo deja atrás A Bacherano Bueno, Griezmann es más rápido Que Bacherano, evidentemente ¿Vale? A mí, yo lo que estoy viendo A mí me está gustando mucho ¿Vale? Quizá el ritmo del partido Ya os digo Pues un pelín lento No sé si Si Le meterán un Un plus de velocidad En la versión final ¿Vale? Buah Qué parada abajo del portero Qué parada abajo Este es un Atlético de Madrid Contra Liverpool Tiene un Atlético de Madrid Entra Coque Se para El centro ¡Uf! ¡Qué malo del portero! Pero la segunda fue Fue gol, chicos Pero, oye Los porteros muy bien, eh Estoy viendo unos Auténticos arquerados Mira esa parada Entonces, pues bueno La verdad es que me ha gustado Mucho el gameplay Estoy realmente Con mucho hype Porque salga la beta online Dentro de un mes ¿Vale? Dentro de un mes Ya tendremos la beta online Y tendréis un montón De vídeos al canal Suscríbete Si no te quieres perder nada Sígueme en todas Mis redes sociales Instagram Brapito Twitter Brapito Cero cero Y Facebook También Mi página de Facebook Le podéis dar like Dejo el enlace en la descripción ¿Vale? Y suscríbete Muy importante ¿Vale? Y apoya este vídeo Con un like ¿Vale? Así que nada Yo me despido Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós